Buenos días, Fernando. Buenos días, hombre. ¿Cómo estamos? Aquí esperando usted tapa. Mira, pues acabo de llegar. Bueno. ¿Vamos a tomar un café? Si encontramos algo, sí, porque aquí está todo cerrado, ¿eh? No sé, hay una gasolina por ahí adelante, a lo mejor... Te sigo. Pero pilla lejos, ¿eh? ¿O vamos al pueblo? En el pueblo no hay nada, yo ya lo he mirado. ¿Nada? Nada de nada. Bueno, buscaremos un café. Buenos días. Bienvenido a un vídeo más. Antes de enfocar Fernando, que está aquí. Estamos aparcados esperando a un muchacho que él conoce y vamos a ir a unas minas de Florita. Y, bueno, y eso, hacer una excursión y... y ahora iremos explicando. ¿A ver? Estamos ansiosos. Ansiosos, sí. Bueno, estamos aquí llegando a las minas de Florita con Juan y Fernando. Estamos haciendo una excursión súper chula. Vamos a observar las minas de San Marçal. O sea, es parque natural, no vamos a tocar nada. Estamos en el macizo del Montseigne y... Y, bueno, miraremos alguna florita por la escombrera o podemos entrar un poco a alguna mina. Y es de lo que era el vídeo de hoy. Ahora explicaré un poco la historia. Espectacular el paisaje. Ahí se ven las primeras bocas de mina. Bueno, aquí, recordando el aviento. ¿Qué es esto? Conozco que... Si la parte de la rota... Aquí Fernando... Ahí está. Si veis los cuarcitos ahí, cuarzumados. Ahí lo miro desde el teléfono de Fernando aquí en mitad del camino. La vamos a dejar otra vez aquí en su sitio. Porque hay que recordar que esto es parque natural. No se puede... Bueno, aquí Juan y Fernando. Y llegando a las bocas de las minas. Sí, tomando un poco de aire, tío. Sí. Ahí tenemos el pico de las Agudas, que es el más alto de la comarca de la zona. Y por aquí detrás está el Matagall, que no se ve. Que es el... Bueno, el segundo más grande, más alto de aquí del Montseigne después del Duro de Loma. Y a ver si hay alguna vista que lo podamos ver. Pero bueno, una excursión chulísima. Recomendable. Paisaje espectacular y... Bueno, aquí está la primera boca de mina. Ha entrado todo el mundo siempre. Y esto, aunque parezca mentira, es el sitio donde subían los camiones a buscar la florita. Por esto, bueno, antes era un sendero plano, pero aún así es súper escarpado. Bueno, estas minas las abrieron en los años 50. Iban buscando el filón de florita e iban entrando hacia adentro. Iban haciendo como un queso gruyere en la montaña. Y las clausuraron en los años 80. Había leído por ahí que el ingeniero de minas que las hizo fue un tal Untangarín. El padre del... Bueno, del que se casó con la infanta. Ese que es tan honesto, el caso no. Y nada, las minas en los años 80 cerraron. Y bueno, aquí está la primera boca de mina que encontramos. ¿Quieres entrar? No hay valla ni nada. No, siempre la he visto así, la puerta. Está abierta. Vamos a ver. Recordamos que... Que no vamos a tocar nada, que... Bueno, si venimos con bocadillo. Si pasan las vegas, se queda aquí en las vegas. Todo se queda aquí. Espectacular el lugar. Bueno, vamos a ver la primera boca de mina. Bueno, esta es la primera boca de mina. Está lleno de mosquitos. Yo voy a entrar un poquito. Yo no voy a... Mucho aire. Se aprecian las nubes de mosquitos que van saliendo. Claro, aquí seguían la veta estará en el suelo y arriba, ¿no? En el techo. Bueno, aquí estamos. Dentro de la mina. Ya se ven y que todas las vías... Las vías... De las carretillas, de las carretillas. Ya nos estamos metiendo dentro de la... Para parar un poco voy a buscar el frontal. La masiva. Normal. Se ve bien con tan poca luz. A ver que si. Mira, va a la derecha y se ha cruzado entera. Mira, mira esta. El tronchal que lo voy a encender lo voy a poner ahora ya si. Espera Fernando, alumbra en un momento. Bueno, aquí hay una veta de florita morada. La luz es... Mira para otra. Me ha quedado agua. ¿La veis? Si, pasa mi frontal, alumbra. Es que no está hasta ahí el nintendo tampoco. Es que se ve con cubrito. Pero para mí, se ve una pequeña peor. Y era para arriba todo, tío. Sí, claro. Seguía en la veta. La veta va aquí. Esto se llama el scraper, ¿no? El scraper, donde tiraban la figurita y aquí... La carretilla la cogía y ahí las minas, la había. Y aquí atrás. ¿Lo ves? Mira. Esto es un... Lo que se llaman pochalas. Hostia, tío. Ah, la veta va por el techo. El techo han picado. Parece ser que han picado. Sí, pero eso me gusta la montaña. Buscando geodas. Mira, aquí ya se ve bonita, ¿eh? Muy bonita, tío. Sí. ¿A dónde hay que tirar? Es por aquí. Aquí, ahí... Aquí se acaba. Ah. Bueno, se acaba. Si hay escaleras, se sube por arriba, por ejemplo. Está metido aquí el salote, ¿eh? Sí. Y a mi sobrino. Y a mi sobrino. Mi sobrino de 17 años. Sí. Que venga. Va a ser difícil encontrar lo que busco hoy. Bueno, ver algún cristal de florita sí que... Sí que veremos. Sí. Para echarle una foto. Mira aquí. Mira picazo. Vete aquí y aquí. No te imagino que serían, claro, la roca es de granito, serían grietas termales, ahí subía. Si, se anda de pie. Mira ahí arriba, florita, como la buscaba en él. Y aparte hay altura, la altitud. Ah, yo voy a usar el móvil como linterna porque no alumbra mucho mi frontal. No alumbra, mi frontal alumbra poco, ¿no? Voy a utilizar el móvil. Bueno, aquí ya se nos acaba el recorrido. Ahora vengo, está inundado. La galería es súper grande, la mina súper cómoda porque se anda de pie y aparte es enorme. Es muy chula, mamá de las poderidas de la época. Pero la mina es súper cómoda de andar y bueno, esta zona al menos no es peligroso, es un paseo tranquilo. Está chula, ¿verdad? Sí, está muy guapa, tío. Hay agujeros por las partes. Bueno, claro, seguían el filón y luego la gente ha buscado, ¿eh? Porque se ve, han buscado cristales. Se ven agujeros las geodas de las paredes. Una pasada. La voy a enfocar al suelo. A ver si con la luz... No, aquí es donde podemos tratar de ver algún cristal. Sí, ahí hay cristales. Ahí se ve un cuadradito. ¿Has probado? Luz ultravioleta, ¿no tenéis? Y no, la florita no es... La florita masiva y en los filitos hay pequeños cristales. A ver si se enfoca esto. Vale, no me enfoca. Ahí se ve la arista de un cristal, según le da la luz. Muy chulo. No enfoca el teléfono. Sí, sí, en el suelo hay bastante, ¿eh? A ver si veo alguno que se vea medio bien. O lo saco fuera de la mina y lo enfoco porque aquí no... con esta luz no es... Bueno, aquí a ver si enfoca con la luz ultravioleta. Se ve por el centro completo. No sé si se enfoca. Me tiene la luz por debajo. No la pasa, no la pasa. No la pasa. Tiene que darle de lado. Pero bueno, un bloque entero de florita. No, no enfoca bien el teléfono tampoco. No la pasa. Tío, tío, la pala ha pasado... Vamos, la corrosión se la... Qué fuerte, tío, qué chulo. Espera, Fernando. Espera un segundo. Buah, qué chula la pala, ¿eh? Sí, pero no con la corrosión así. Y no es de aquí, ¿no? Exacto. Ay, mierda. Bueno, estamos saliendo de la mina ya. Una carretera por donde iba el vagón de... de sacar el material. Y bueno, una mina cómoda se puede andar de pie. Mira los mosquitos. Mira los mosquitos. Ah, no. Aquí se le hace un saludo. Aquí tengo alguna por aquí. Ahí está la salida de la mina. Espectacular. No sé si se va a apreciar los mosquitos que van saliendo. Una pasada. Y bueno, por allí se ven ellos entrando. Bueno, aquí están unos cristales de florita. Lo único que he visto es que medio se ven bien. Y bueno, vamos a andar que hay una pateada hasta hasta la furgoneta. Vamos a terminar el pulso. Y nada, cristales de florita. Aquí, Fernando. Vamos a ver. A entrar a la mina. No te aventuras mucho, ¿eh? No. Un pedazo de grieta, tío. Sí. Mira, todo eso. Aquello lo dejaban así como de apoyo, ¿no? Sí, imagino que una pared... Bueno, no sé. Un testigo en la pared, ¿no? Que... Para que se apoye. Porque no se cierra la montaña, ¿no? Un pedazo de grieta. ¿Qué es? Un pedazo de grieta. Ya no quiero saber nada de grieta. Es gigante allí. Bueno, yo creo que por hoy ya está bien. Sí. Damos la excursión por terminar. Estamos en un sitio bastante guapo. Angosto. Hay una altura de más de 30 metros. Y creo que me quedo corto. Allá arriba. Y creo que me quedo corto. El sitio es espectacular. Pues todo esto era una veta de... De florita. De florita. Aquí está. Ahí está la veta. Aquí. Hay un... Que ha juguetado. Fue sacada. Y quedó esto. Quedó el vacío este. Y estos son los apoyos que iban dejando. Porque la montaña... También se apoyara, ¿no? Para los naturales. Para los... Para los... Para los... Para los... Para los... Para los... Bueno, pues... No. Vamos a salir fuera. Y se acabó ya de grutas. ¿Esto qué es? Es un hongo. Es como una especie de hongo, ¿no? Bueno, mineral. Mira, mira, mira. Mira aquí. Hay mucha humedad. Yo diría que es un hongo. Hay un mineral que se hace que es como una pelusa blanca. Pero esto tiene forma... Loquenita se llama. Sí, pero esto... La pelusa esa que dice. Sí, pero esto... Esto tiene más forma de hongo que... De hongo, ¿no? Yo diría que sí. Parece extraterrestre. Pero qué raro que no hemos visto ni un murciélago, ¿eh? No, ni uno. Qué guapo esto, tío, ¿eh? Eso será un murciélago por descubrir. Sí, no creo. Le vamos a poner... Fernandita. Venga, Fernandita, vamos. En... En... En honor a... Al... Descubridor. Qué babosa. Esa habrá caído... De alguna parte de la grieta de arriba. Te cae eso encima. Bueno, voy a... A dejar ya el vídeo. Dentro de cueva. Sí. De la mina. Y vamos pa' fuera.